Faraones, Reyes de Egipto Los faraones, divinidades vivientes, gobernantes mortales y a la vez deidades, apodados Horus o Hijos del Sol, eran los monarcas absolutos del Antiguo Egipto, desde la Primera Dinastía Egipcia en el año 3.150 a.C. hasta la Última Dinastía en el año 30 a.C., cuando Egipto cae a manos del Imperio Romano. Asentada a orillas del río Nilo, la civilización egipcia fue una de las primeras y más duraderas civilizaciones de la historia humana. Incluso para las culturas antiguas, Egipto ya era antiguo y también misterioso, y guardaban una profunda admiración y respeto por su ancestral cultura. Cuando el historiador griego Herodoto visitó Egipto en el siglo V a.C., quedó estremecido por la grandeza de esta civilización. Vio cómo se alzaban gigantescos monumentos. Las pirámides de Giza, las construcciones más altas del mundo conocido. Avenidas enteras de estatuas y maravillosas esfinges. Y unos misteriosos y gigantescos monolitos, llamados obeliscos. Tesoros, momias y estatuas de faraones que retrataban la grandeza de estas enigmáticas personalidades. Convertirse en un faraó no era tarea fácil. Requería un largo periodo de duro entrenamiento, que comenzaba muy temprano en la vida de un príncipe. Pasaban por una serie de lecciones, de fortaleza, sabiduría y habilidades diversas, propias de un futuro monarca. El derecho al trono de Egipto normalmente se heredaba por filiación directa, siendo el hijo mayor el heredero natural de su padre. De vez en cuando el trono se heredaba entre hermanos, y excepcionalmente mediante matrimonio con la única heredera al trono. Cuando un faraón ascendía al trono, se celebraban varias ceremonias, ritos y fiestas. La coronación no era un evento, sino un proceso de larga duración, que incluía varios festivales, ritos y ceremonias, que duraban hasta un año completo. El año en que un nuevo faraón ascendía al poder, era conocido como el año de la coronación. La mayoría de los faraones eran hombres, pero algunos faraones conocidos fueron mujeres, como Hashepsu y Cleopatra. Durante su reinado, el faraón iba acompañado de una serie de símbolos, como eran la corona, el cetro, la barba postiza y la cola de león. Uno de los aspectos más intrigantes de los faraones es lo relacionado a la increíble mitología que rodeaba a estos personajes y a su civilización. Los antiguos egipcios creían que su faraón era el dios Horus, hijo de Ra. Ra era el dios Sol y también el dador de la vida. A Ra se le identificaba generalmente como el Sol del mediodía y se creía que todas las formas de vida habían sido creadas por él. Cuando un faraón moría, se unía al Sol y luego un nuevo Horus gobernaría en la tierra, es decir, un nuevo faraón. Se conocen más de 230 nombres de personas que fueron faraones en el Antiguo Egipto. Entre los más famosos tenemos a Narmer, quien fue el faraón fundador de la Primera Dinastía Egipcia. A Ramsés II, quien gobernó 66 años, considerado como el faraón más célebre y poderoso del Imperio Egipcio. A Keops O'Hufu, quien mandó a construir la gran pirámide de Giza, maravilla del mundo. A Agenatón, el insólito faraón que eliminó el culto a 2.000 deidades egipcias para declarar único dios Aatón, el disco solar de los egipcios. También tenemos al mítico Tutankamón, el faraón adolescente, cuya tumba fue encontrada en el Valle de los Reyes en 1922, convirtiéndose en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Y, por supuesto, a Nefertiti y Cleopatra VII, famosas gobernantes del Antiguo Egipto. Para los faraones, la vida futura, es decir, después de su muerte, era en muchos aspectos tan importante como la vida terrenal. Es así que pasaron sus reinados preparándose para la muerte. Los faraones construyeron tumbas para que fueran las casas de sus espíritus y de sus cuerpos, para que pudieran vivir bien incluso en el más allá. La construcción de sus tumbas o pirámides comenzaría tan pronto como asumieran el trono. Actualmente, la tumba del faraón Seti I es la tumba más grande del Valle de los Reyes. El Antiguo Egipto, hasta la actualidad, es sinónimo de misterio y grandeza. Desarrollaron una arquitectura imposible para la época, que tal vez permanezca indescifrable para siempre. Crearon un sistema de enumeración de base 10 en el año 3000 antes de Cristo. Eran excelentes astrónomos, médicos, matemáticos y científicos. Y desarrollaron un sistema altamente eficiente para momificar a sus difuntos, especialmente a sus faraones. Los nacimientos de gran parte de los faraones estaban dotados de leyendas fabulosas que respaldaban su origen divino. Por ejemplo, se sabe que los primeros tres faraones de la quinta dinastía egipcia se habían proclamado hijos carnales del dios Ra. Lo que significaba que eran producto de una hierogamia, es decir, hijos de la relación carnal entre un dios y un mortal. Más adelante, la faraona Hatshepsut, de la decimosegunda dinastía egipcia, se revela como hija del propio dios Amón, protector de la dinastía. Señalado como el verdadero padre de Hatshepsut, quien la habría designado para reinar. También en la décima octava dinastía, el faraón Amenhotep III, es producto de la relación de su madre, Mutemulla, con el dios Amón. En el templo de Lúpsor se muestra la escena que representa el mito del nacimiento de Amenhotep III. De izquierda a derecha, el dios Thoth anuncia la concepción a Mutemulla. Las divinidades Hathor y Num llevan a Mutemulla a la sala de partos. Finalmente, sentada en una cama enorme, asistida por una multitud de divinidades, Mutemulla da a luz al futuro faraón Amenhotep III, también conocido como Amenophis III. Otro de los faraones, quizás el más famoso de todos los tiempos, Ramsés II, se hacía llamar a sí mismo dios o semidios. Y es que su mitología afirmaba que era hijo del propio Amón. La historia del nacimiento milagroso de Ramsés II se encuentra en el Ramseum de Tebas. Se grabó en las paredes de una capilla dedicada a su madre, la reina tuya. Aunque debemos resaltar que todos los faraones fueron considerados seres casi divinos, fueron algunos de ellos como los mencionados anteriormente, los que resaltaron el hecho de haber sido engendrados directamente por la intervención de un dios. Algo que los dotó de auras de poder y grandeza enormes. Siendo así, el rol principal del faraón era como intermediario entre los dioses y el pueblo. De tal forma que los faraones eran más que solo reyes. Eran para el pueblo egipcio la figura más importante del mundo. Su papel fue tanto de administrador civil como religioso. Poseían toda la tierra en Egipto, promulgaban leyes, recaudaban impuestos y defendían a Egipto de los invasores como comandantes en jefe del ejército. El faraón era el responsable de mantener los antiguos conceptos egipcios de verdad, equilibrio, orden, armonía, ley, moralidad y justicia. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado el video dale pulgar arriba y no olvides suscribirte a Planeta TV Show. Si te ha gustado el video dale pulgar arriba y no olvides suscribirte a Planeta TV Show. Gracias. Gracias.